Viene a formar parte de una propuesta que tiene que ver con los 100 años de la reforma universitaria de 1918. Por eso también el título que trabajamos en este proyecto es Educación Pública, Reforma Universitaria de 1918, Compromiso y Transformación. Básicamente todos los que se presenten en el concurso van a tener que estar trabajando sobre este eje temático. Básicamente es abierto para aficionados, profesionales de la fotografía y también aprovechando este año en donde se conmemora el aniversario de la reforma y también la fotografía como expresión artística que está tan expandida y existen tantos talleres y pululan por muchos lados y tiene un gran desarrollo. También aprovechamos para poder estar articulando el arte, todo lo que tiene que ver con esta propuesta temática también y poder adentrarnos a las otras actividades que también la facultad empezó a trabajar desde sus distintos departamentos. Va a tener posibilidad de mostrar todas las fotografías que se presenten. En realidad hay tiempo hasta el 21 de mayo, creo que es viernes, bueno, 21 de mayo, para presentarla es una fotografía por autor y después, bueno, las fotografías quedan también, hay como una autorización en las bases y reglamentos en donde quedan para que la facultad las pueda utilizar en sus distintos medios. El jurado está conformado por dos profes de la carrera de comunicación, Silvia Laborde, perdón, que es la encargada de la Cátedra de Fotografía, Claudio Azad, y Lucas Ortiz, que es el que está desarrollando en este momento el taller de fotografía que depende del rectorado, de la Secretaría de Extensión. Hay dos premios que tienen que ver con premios de Unirío Editor. Son tres mil pesos el primer premio en compra de libros aquí en la editorial de la universidad y dos mil para el segundo premio, después, bueno, hay certificado para los que participen.